Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de AstroBeats. En el día de hoy vamos a hablar de qué factores entran en juego para que no suceda esto. Las condiciones de la atmósfera terrestre influyen de forma directa en lo que podemos ver en el cielo, ya sea con nuestros ojos o con algún instrumento, como ser un telescopio o unos binoculares. Estos fenómenos meteorológicos pueden simplemente dificultar la resolución de objetos astronómicos o bien taparlos completamente. La formación de nubes es un caso clásico de esta situación. En el timelapse que les mostré al comienzo del video, se puede apreciar claramente el movimiento de la capa de nubes y como las estrellas tenues quedan completamente ocultas, mientras que solamente Sirio y Canopus son las que se pueden visualizar a simple vista. En este otro video se ve exactamente la misma situación con el desplazamiento de la capa de nubes. Ahora bien, las nubes no son el único fenómeno que puede afectar la observación del cielo. Eventos como incendios, sean naturales o intencionales, también afectan la claridad de la atmósfera. Entre septiembre del año 2019 y marzo de 2020, Australia sufrió una de las peores temporadas de incendios forestales de su historia. Para el 7 de enero de 2020, ya había reportes de que el humo había viajado aproximadamente 11.000 kilómetros a través del Océano Pacífico, llegando a la costa chilena, Argentina, Brasil y Uruguay. En mayo del corriente año, la quema de pastizales en el delta del río Paraná causó también una alta concentración de humo en la atmósfera de la región. Esto trajo consecuencias que se podían observar a simple vista. El color de la luna era rojizo, y al observarla a través del telescopio, se podía apreciar claramente el efecto de las capas turbulentas de aire, de las cuales vamos a hablar en un instante. La humedad en el aire es otro factor a tener en cuenta. Elevados niveles de humedad suelen causar que se forme condensación en las superficies de telescopios o binoculares. Es común ver en estas situaciones los lentes de telescopios refractores, los espejos de telescopios reflectores, o mismo nuestros oculares completamente empañados. La construcción de grandes observatorios toma en cuenta estos factores. Estos observatorios suelen estar ubicados en lugares en donde predominen los cielos oscuros, con poca interferencia de nubes, de clima seco, para evitar justamente la humedad de la que hablábamos recién, y en lugares elevados. El observatorio de Paranal, por ejemplo, se encuentra ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, a unos 2.635 metros de altura sobre el nivel del mar. Este desierto se conoce como el lugar más seco del mundo, recibiendo en promedio apenas 15 milímetros de precipitaciones por año. Como ya mencionamos, las masas de aire de la atmósfera también influyen en la calidad del cielo que estamos observando. Es común que en ciertas noches, a simple vista, se aprecie que las estrellas titilan o cambian rápidamente de color, o bien que estemos observando la luna a través de un telescopio y se aprecie como la superficie tiene un efecto distorsionador. Esto se conoce como seeing y hace referencia a la turbulencia de las masas de aire. Cuando la luz pasa por un sistema óptico como el de un telescopio y el sistema está en foco, la luz se difracta y se crea un patrón de luz conocido como disco de aire. Debido al efecto distorsionador causado por las masas de aire turbulentas, ese patrón se deforma, por lo que en condiciones de mal seeing no se llega a resolver de forma correcta la forma o los detalles del objeto observado. Todos estos motivos nos llevan a sacar como conclusión que es de suma importancia asegurarnos que cuando vayamos a realizar observación astronómica, nos aseguremos de hacerlo con las mejores condiciones atmosféricas posibles. Ahora, ¿cómo podemos hacer para saber si es una buena noche para observar? A simple vista basta con mirar el cielo y ver primero si hay cobertura de nubes o no, si hay humedad y si las estrellas titilan. Identificar uno de estos tres fenómenos que acabamos de mencionar nos va a dar la pauta de que estamos ante una noche que no tiene las condiciones favorables de las que hablábamos recién. Una alternativa es utilizar aplicaciones para chequear las condiciones climáticas, o bien utilizar aplicaciones orientadas específicamente a determinar cuándo la atmósfera está en buenas condiciones para observar. En este último punto vamos a hablar de tres aplicaciones que yo utilizo regularmente. La primera se llama Clear Outside. Es bastante completa en este sentido, ya que en una sola pantalla nos indica varios datos importantes. La cobertura total de nubes, la separación de esa cobertura en capas altas, medias o bajas, la visibilidad, la probabilidad de lluvia, la dirección y velocidad del viento, y el nivel de humedad y el punto de rocío. Otra de las aplicaciones que utilizo se llama Good to Stargaze. En principio nos brinda datos similares, pero con una interfaz que es más fácil de leer. Codificada con colores, rojo para malo, amarillo para regular y verde para bueno, esta aplicación nos va a indicar la calidad de la atmósfera de acuerdo a diversos parámetros. Por ejemplo, la presencia del sol y de la luna, el viento, la visibilidad, el nivel de signo de la atmósfera, la contaminación lumínica del lugar en el que estamos. Y en base a esos datos, la misma aplicación va a hacer un resumen y nos va a mostrar un botón que lisa y llanamente nos dice si es o no un buen momento para observar el cielo. Y por último, la tercera aplicación que les había mencionado, se llama Night Shift. Esta tiene una funcionalidad similar a Good to Stargaze. Nos muestra un resumen con la calidad del cielo para la noche y un pronóstico del clima también codificado por colores de la misma manera que la aplicación anterior. Y a eso se le suma el panel de Highlights, el cual nos da un pequeño resumen de los eventos astronómicos que se pueden esperar en el día que estamos viendo la aplicación. Al tocar cada uno de esos ítems, la aplicación va a desplegar información adicional de cada evento, como por ejemplo el horario en el que se va a producir y la calidad del cielo en ese momento específico. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado. Si disfrutaron del video, no olviden suscribirse y también me gustaría saber qué piensan acerca del mismo, así que me lo pueden hacer saber a través de los comentarios. Hasta la próxima entrega.